¿Qué es la chiqui? De los dichos de la histórica conductora, la abuela de Juana Viale, dejó entrever que vive un difícil momento que conmociona el 13. Hoy es un día muy especial, le mando un beso a Mirta y a toda su familia, porque el sábado, se cumple un año del fallecimiento de Goldie, comenzó diciendo Ángel de Brito en Lam. A lo que Piazau agregó. Estamos ante un problemita, porque Mirta escribió algunas palabritas para recordar a Goldie. ¿Qué se dio cuenta en el día de ayer? Que la sección fúnebre del diario La Nación había cerrado, expresó la angelita, contando el pequeño trasbíe que sufrió la chiqui recientemente. Entonces no llegó concretamente a que se publiquen las palabras para Goldie para el día sábado, palabras que vamos a ver reflejadas en el diario recién del día domingo. Mirta te agradecía el recuerdo para la querida Goldie, y me dice. No hay diarios, ahora me acabo de dar cuenta que La Nación ya cerró la sección de cepillos, lo voy a poner atrasado, no hago más que pensar en mi adorada Goldie. Estoy en un sector de mi casa donde ella se sentaba siempre, agregó la panelista de Lam. Yo sé lo que es la vida, pero no puedo olvidar a Marcela diciéndome, en mi cuarto, acompañada de Juani, y de Nacho, mamá, se murió tía Goldie. Creí morir. La estoy llorando, Pia, te mando un beso y nunca la puedo olvidar, rezaba las palabras que la histórica conductora del 13, le dijo a Pia Saw. Sin dudas, es una fecha muy particular que emociona a toda la familia de Mirta Legrand. Ni el más pesimista esperaba el fallecimiento de Goldie. Luego, Ángel de Brito recordó el día en que cubrió la noticia de la muerte de Goldie. Me acuerdo perfecto el día que acá, en el programa, Marcela contó cómo le tuvo que dar la noticia a su madre. Recordemos el contexto. Plena pandemia, distancia, no poder tocarse. Y me acuerdo que Marcela, contó que se abrazaron y lloró arrodillada, precisó el conductor de Lam. A lo que Maite Peñonyori agregó. Fue uno de los primeros velorios que cubrimos en pandemia, y nos parecía tan fuerte, y tan triste, esa despedida de dos personas, un celular, ella en su casa, sentenció.